El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura señala que Piura es la segunda ciudad con mayores casos de violencia. Así es, Piura está catalogada como la ciudad más violenta después de Lima. Y la diferencia no dista mucho de lo que ocurre en la capital de la República. Estamos en segundo lugar después de violencia familiar. Lima está en primer lugar, pero las diferencias son mínimas. El Perú en general es violento. Nos faltan jueces de familia. El jefe de Ouma también se refirió a la ley de feminicidio y esto opinó. Inicialmente yo no le veía mayor peso, pero vamos a ver, ya se dio la ley, hay que acatarla y ver si funciona y amortizarla. Mejor dicho, cualquier medida que se tome sobre estos temas es buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!